KIN 48 KIN 48 O 9 LAMAT En el calendario sagrado maya revolucionado Que nos permite entrar en el campo radiante de nuestro ser verdadero Comparte, comparte estas meditaciones diarias Para que tú, junto conmigo, seamos un eje de cambio para la humanidad Hoy tenemos un día glorioso Vamos a disfrutarlo todo el tiempo Es un 9 LAMAT El 9 en la numerología maya Nos enseña la expansión de una cualidad La realización de este don Para alcanzar una perfección De tal manera que nos sintamos que esa cualidad o virtud Ya sea algo ganado en nuestro corazón Y que nos permite expresarnos desde esa grandeza ya ganada Hoy tenemos el KIN LAMAT Estrella Color amarillo asociado al elemento tierra La tierra es esto que se manifiesta Que toma forma, que se concretiza Hoy, 9 LAMAT Vamos entonces a sentir Que somos una estrella fulgurante, radiante, lleno de divino esplendor Que expandimos esa luz al mundo entero A través de todo lo que nosotros hacemos Cómo lo hacemos, cómo lo decimos, cómo actuamos Manifestando esa irradiación Que sólo puede provenir de la energía sutil Pero muy poderosa del espíritu Que nos da luz interna Esa estrella que palpita en nuestro interior Se hace más luminosa a medida que vamos integrando Más conciencia de nosotros mismos Sabedores de que somos seres valiosos Radiantes Somos seres de luz Que hemos encarnado En este cuerpo maravilloso Con el propósito De traer esa luz a la tierra De recordarnos De instante en instante Que somos seres De pulsación divina Y este recuerdo Es la energía vívida Que te da esa dirección clara De cómo expandir tu luz Aquí y ahora Nada, nadie te va a opacar Nada va a ocultar tu luz Acuérdate Que hay una lucha Entre la luz y la oscuridad Esa lucha se da en ti Cuando tú crees Que estás enfermo Que estás débil Que te lastiman Que te laceran Que estás en un mundo tóxico Negativo Se comprime tu luz Se comprime tu luz Se debilita esa luz Esa estrella Es el amar que tú eres Esto es el antípoda Lo que podría estar sucediendo Pero no Hoy Gracias a la conciencia maya Que tú sigues Con tanta devoción Te recuerdas Aquí Que tú eres un ser radiante de luz Y que el sostener Esa energía De felicidad De conciencia plena De conexión con el todo Solo depende de ti De tu decisión De ser Yo soy luz Gracias a la luz Ilimitada del creador Yo soy la luz Que expresa La divina frecuencia Superior Yo encarno lo divino Esta es la actitud Y la expando La expando La expando En todo lo que yo soy Sintiendo que el universo Se enriquece Con la expansión De la luz Que procede de mi ser Somos canalizadores De esa energía universal De esa luz Inconmensurable Nueve en la mat Expande la luz De tu ser Respira Toma los fotones Solares Galácticos Cósmicos Tú eres Un divino Crisol Magnético Receptivo La fuerza espiritual Viene hacia ti Respira Profundamente Tómala Y ahora Que toda esa fuerza Desciende en ti Recodifica Tu materia Impregnando a cada célula Con la energía Radiante Vivida De los fotones Solares Galácticos Cósmicos Que activan Tu nivel Celular Molecular Y tu universo Cuántico Cuando tú Iluminas tu ser Tu universo Cuántico Te vuelves Una estrella Fulgurante De energía Radiante Respira Siéntelo Y esa estrella Brilla Brilla Con luz propia Y se expande Como un campo Radiante Hacia todas Las direcciones Siente como Esa estrella Fulgurante Fulgurante Eres tú Aquí Ahora Esa es la cualidad Sostenida De tu santo ser Que en plena Conciencia Vive Cotidianamente Dentro de la realidad Sublime De su energía Espiritual Respira Y siéntelo Y decimos Estas afirmaciones Dílas después de mí Yo soy un ser Radiante De luz Yo soy Un ser Radiante De luz Yo soy Un ser Radiante De luz Yo vivo Yo vivo Yo vivo La luz De mi santo ser Yo vivo Yo vivo Yo vivo La luz De mi santo ser Yo vivo Yo vivo Yo vivo La luz De mi santo ser El brillo Único De mi ser Ilumina El mundo El brillo Particular De mi ser Ilumina El mundo El brillo Particular De mi ser Ilumina El mundo Recibo Los fotones Pulsantes De luz Solar Recibo Los fotones Pulsantes De la luz Solar Recibo Los fotones Pulsantes De la luz Solar Lo llevo A nivel Celular Molecular Y cuántico Lo llevo A nivel Celular Molecular Y cuántico Lo llevo A nivel Celular Molecular Y cuántico Yo soy Uno Con el uno Y todos Juntos Decimos Juntos 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 el Espíritu Santo.